¿A cuánto asciende el presupuesto del año fiscal 2019 y cuánto le corresponde de este monto a nuestra región Junín? Es muy sencillo, todos lo pueden ver ustedes en la MEF, si está aprobado o no está aprobado. En los debates nunca faltan los pullazos, todos ofrecieron puentes, combatir la corrupción, mejorar el ámbito de la salud, educación y más trabajo. Los candidatos de nuestra política local en la región Junín, algunos de ellos que ya gobernaron, no tuvieron mejor idea que lanzarse algunos dardos recordando sus pésimas gestiones cuando fueron autoridades. Muchos incluso se pusieron nerviosos. Uno de ellos, lo que vamos a realizar es sobre todo esta vía de Chupuro-Cauja. Haremos de igual forma el mejoramiento y el equipamiento con básicamente equipamientos para pizarras interactivas. El primero que salió con la espada desenvainada fue Vladimir Serrón de Perú Libre, quien volvió a repetir su discurso de candidatos encubiertos del actual gobernador Ángel Unchupaico, aunque obviando convenientemente que su candidato en Satipo es nada menos que un ex mate Teódulo Santos. Este gobierno postula cuatro candidatos, un candidato oficial y tres candidatos encubiertos, la naranja, la A y el brócoli. Este es el modus operandi de quienes con rostros aparentemente nuevos se llevan enquistado cuatro gobiernos regionales continuos. Ante la confusión a su símbolo, el trébol, con un brócoli, César Combina no demoró en devolverle el golpe a Vladimir Serrón, recordándole el fracaso del Puente Comuneros, que por la corrupción actualmente es una obra inservible. Hay que ser bien sin vergüenza. Señor Serrón, no sea Cuyucara, nos hablan de un puente. ¿Puente de qué? Monumento a la corrupción, señor. 140 millones de soles y no ha pasado ni una bicicleta. Nuestro gobierno lo convertirá en un puente para el servicio de la población. Quien aprovechó también para atacar a Combina fue el candidato de un chupaico, Javier Yauri, que va con Junín Sostenible. Él calificó al candidato del trébol como un simple cara bonita. A su turno, el otrora aliado político de Yauri, Peter Candioti, también le increpó sus fracasos en la actual gestión. De otro lado, un candidato foráneo que con su cara bonita viene a mentirle a la población y que no es garantía absolutamente de nada porque nunca ha trabajado. Señor Javier Yauri, hace un momento le hice una pregunta y parece que el problema de la NEM al efecto usted y también a la gestión anterior. Otro momento de tensión llegó cuando el candidato de Todos del Perú, Noé Espinosa, increpó a Cerrón por sus promesas de campaña que no cumplió en su gestión. El líder del lápiz se justificó aduciendo que le faltó tiempo y que quiere volver al poder para culminar las obras que dejó. ¿Cómo pretende ahora cumplir tantos ofrecimientos cuando en su anterior gestión no cumplió la mayoría de sus promesas? El final de que no se culminaron las obras por falta de tiempo de gobierno y esa es la razón por la cual le pido a la región Junín nos dé este periodo para culminarlo y empezar proyectos nuevos. Luego vino el momento de Combina y el candidato de Sierra y Selva, Sosimo Cárdenas, quienes tuvieron un fuerte intercambio de palabras demostrando la gran rivalidad que se tiene. El pueblo de Pichanaki le dio ocho años de confianza que usted traicionó generando un cementerio de maquinarias que el día de hoy tiene 40 muertos. En Pichanaki, de acuerdo al CEPLAN, y no miento, señor Sosimo Cárdenas, las estadísticas no mienten, usted tiene 300 kilómetros de vías en mal estado, trochas, caminos vecinales, que eran su responsabilidad. ¿Cómo pretende ser gobernador y recuperar 2.800 kilómetros si no pudo con su distrito? Y todo lo que tiene es falso. Yo le invito a visitar porque usted no es de la selva, usted es de Lima, usted es de San Borja. Usted tiene que aprender a caminar. No queremos más gobernantes improvisados como lo hicieron en la época de Serrón. Practicaron con el gobierno. Lo que necesitamos es generar economía. Y para eso tengo la experiencia. El debate con propuestas repetitivas y ya conocidas tuvo más momentos graciosos que serios. Sin duda, al menos este encuentro electoral todavía no decidirá el voto del electorado. La gente puede vivir la vida que quiera vivir y no la vida que le tocó vivir.